Buenas tardes, siendo doce y doce de tarde, ya el anda del señor de los milagros está frente a la puerta de patio de honor de palacio de gobierno, donde los gloriosos cúsares de Purín están dando los permisos para que esta imagen del señor de los milagros pueda precisamente colocarse en este palacio para recibir los homenajes necesarios debido a los que se viene celebrando el mes morado, este tradicional recorrido de los milagros, pero vamos a comentar en estos momentos, la presidenta Dina Boluarte se encuentra con un traje color verde agua, acompañado de los ministros, a su lado derecho está el premier Gustavo Adrián Sen, están cargando unos sirios que precisamente van a entregar como ofrenda la imagen del señor de los milagros, está su lado izquierdo, el ministro de Relaciones Exteriores, el Merchaler, y lo presiden los siguientes ministros, hay gran cantidad de ministros, el ministro morganquero de Educación, el ministro de Justicia, Eduardo Arana, el de Economía, José Arista, el ministro de Salud, César Vázquez, y también se encuentra el Freddy Nojosa, quien es su vocero comunicacional, vemos gran cantidad de ministros y autoridades, sin embargo, lo que ha llamado la atención Jesús es la ausencia del ministro del Interior, ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que además no se presenta ya desde el día de ayer en este tipo de ceremonias y eventos, por ejemplo, no estuvo presente en la dirincri, cuando le rindieron honores a este suboficial de tercera que falleció a manos de los delincuentes, y hoy tampoco está aquí en el homenaje que se le rinde al señor de los milagros, que es tradicional. Ya la presidenta Diana Boluarte acaba de salir, además, hacia la entrada del patio de honor para poder justamente rendirle los honores a la imagen del Cristo morado. Quiero indicar que el protocolo que se sigue en estos casos es la entrega de unos arreglos florales por parte de los cúsares de Junín, los cuales ya entregaron estos conos florales, y ahora la presidenta Diana Boluarte, acompañada de los ministros, está entregando estos sirios, sirios que se le entregan como parte también de esta ceremonia, y seguido de ello, la presidenta debería entregar el escudo de flores del Perú. Todavía en estos momentos los ministros están pasando uno por uno los sirios, que se están colocando precisamente en el anda, esta anda que pesa más de una tonelada, que podemos ver, está acompañada de conos de flores blancas, están también la hermandad del señor de los milagros de la cuadrilla número cinco, que en estos momentos está a cargo de la procesión, están pasando en estos momentos los sirios que faltan de los demás ministros, precisamente llama la atención Jesús la ausencia del ministro del interior, luego de esta flamante captura que anunció de Iván Quispe Palomino, y que luego de ello no se le ha vuelto a ver en medios, ni en ceremonias de la policía, ni en este caso esta ceremonia religiosa y tradicional, que se da el día del señor de los milagros, y en esta procesión hoy 18 de octubre, que es una de las más tradicionales, además que precisamente el señor de los milagros ingresa a Plaza de Armas, y recibe los honores de la Municipalidad de Lima, que ya lo hizo el alcalde López Aliaga, y en este caso ahora le toca a la presidenta Tina Boluarte, quien está entregando los sirios, los conos florales, hay que indicar que también se han colocado alfombras florales frente a Palacio de Gobierno, para poder rendirle los honores al Cristo Moreno, que luego va a continuar su recorrido por el Quirón Junín, y hoy también debería visitar el Congreso de la República, como parte de su recorrido en esta segunda procesión, donde además se tiene previsto que hoy va a pernoctar la imagen del señor de los milagros en la iglesia del Carmen, en Barrios Altos, y mañana va a continuar su recorrido, estos recorridos consecutivos. La Plaza de Armas luce llena de gente, una gran multitud que viene acompañando la imagen del señor de los milagros, desde muy temprano hay colocado vallas para que las personas por seguridad no puedan acercarse a los funcionarios, sin embargo hay personas que han venido vestidas con estos hábitos morados tradicionales, con las que piden al señor de los milagros, además de estos globos color blanco y morados que llevan en las manos como prendas, y en estos momentos Jesús, los úsares de Junín, la escuelta de los úsares de Junín que custodia Palacio de Gobierno, viene sacando cuatro conos que van a ser entregados y cambiados por los cuatro conos blancos que tiene esta anda, que pesa más de una tonelada. Van a retirar, según lo que podemos ver, los conos de color blanco con los que salieron desde el monasterio de las Nazarenas, y los van a cambiar por estos conos que está entregando la presidenta a través de la escuelta de los úsares de Junín, conos de rosas rojo y blanco, como la bandera del Perú, que en estos momentos van a ser colocadas en el anda del señor de los milagros. A esta hora de la tarde también hay gran resguardo de la seguridad del Estado, medios de comunicación que vienen siguiendo lo que es este tradicional homenaje al señor de los milagros, y nosotros por supuesto vamos a seguir dando cualquier tipo de detalle de lo que venga ocurriendo. La presidenta se ha notado bastante contenta, Jesús, recibiendo a las personas, ¿no? Recordemos además que en la mañana el monseñor Carlos Castillo criticó de alguna manera lo que vino ocurriendo en nuestro país con respecto a la inseguridad, con respecto a estos asesinatos, pues, ¿no?, a los transportistas y a los negociantes, y de alguna manera llamó la atención a quienes, digamos, no apoyan a las personas que salen a protestar debido a las leyes o al silencio que mantienen las autoridades, ¿no? En estos momentos ya están colocando los conos, nosotros vamos a continuar aquí para poder continuar detallando si es que la presidenta da algunas palabras hacia los ciudadanos, y en este caso hacia toda la hermandad del señor de los milagros. Recordemos que debería entregar también, según el protocolo, la condecoración medalla al mérito ciudadano a la hermandad del señor de los milagros, y luego de ello ya se da la despedida para que la imagen pueda continuar su recorrido. Con esta información, Jesús, volvemos contigo en Estudios. Bien, gracias a Vanessa. Entonces, el señor de los milagros está pasando...